Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Slitch Villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Embajada de Luxemburgo suspende actividades en Nicaragua. Urge atención psiquiátrica para el preso político Roger Reyes. Familiares de reos políticos denuncian violaciones a los derechos humanos en las cárceles del régimen. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes cuatro de enero de dos mil veintidós. Las cinco del día, las noticias más importantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Gran Ducado de Luxemburgo decidió suspender sus actividades en Managua, Nicaragua, a partir del primero de febrero del dos mil veintidós. Así lo informó la embajada a través de un comunicado. En el marco de lo indicado, el encargado de negocios Joe Gavuch finalizará su misión en Nicaragua el próximo treinta de enero del dos mil veintidós, y las relaciones bilaterales entre ambas naciones continuarán a través de la Embajada de Luxemburgo en Washington, Estados Unidos. La decisión de Luxemburgo se da a conocer a las puertas de la ilegítima investidura de Daniel Ortega y Rosario Murillo este próximo 10 de enero. El reelegido dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, asumirá el 10 de enero próximo su quinto mandato y cuarto consecutivo, en un acto que se celebrará en la Plaza de la Revolución en Managua. La vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció que están preparando un escenario hermoso, así como el recibimiento de personas a quienes llamó hermanos visitantes. Murillo no detalló que jefes de estado o personalidades estarán acompañándolos en el acto, luego que la comunidad internacional desconocerá los resultados de sus elecciones. Familiares de personas presas, políticas encarceladas desde mayo del dos mil veintiuno, denunciaron que sus parientes continúan sufriendo violaciones contra sus derechos humanos y al debido proceso. A la fecha persiste la indefensión absoluta, el acoso a familiares durante las visitas y castigos posteriores a los presos políticos, como no recibir los complementos alimenticios para los encarcelados. Los detenidos presentan deterioro físico con una continua pérdida de peso. Muchos no tienen ropa de cama ni frazadas. Algunas celdas permanecen con las luces encendidas las 24 horas y otras en penumbra. Los familiares le afirmaron su profunda preocupación por los daños irreversibles tanto físicos como psicológicos contra sus parientes presos. Familiares de la activista y opositora Violeta Granera aseguran que su condición en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, continúa siendo la misma, debido a que tanto los problemas dentales como los interrogatorios persisten. A Granera no le permiten ningún material de lectura, incluyendo la Biblia. Tampoco tiene colcha para combatir el frío, ni le permiten comunicarse con nadie. La luz se mantiene encendida las 24 horas en su celda. Sin embargo, los familiares aseguran que la opositora se mantiene firme y fuerte, aunque la quieran humillar en prisión. Nicaragua acumula de manera oficial 218 fallecidos por COVID-19 y más de 17.500 casos confirmados desde marzo del 2020, cuando se detectó el virus en el país. El Ministerio de Salud indicó que en los últimos siete días, Nicaragua registró 39 nuevos casos, al tiempo que solo asume una muerte a la semana. Los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano COVID-19, que reporta más de 5.900 fallecidos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como una cifra superior a los 31.000 casos sospechosos de contagio. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Familiares del abogado y preso político del régimen de Nicaragua, Roger Reyes, de 36 años, está perdiendo la memoria a causa del encierro y el trato inhumano que sufren las celdas de castigo de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Nuevo Chipote. Sus parientes y organizaciones de oposición y derechos humanos urgen a las autoridades correspondientes atención psiquiátrica para el joven, quien era abogado del aspirante presidencial y también preso político Félix Maradiaga. Artículo 66 conversó con familiares de Roger Reyes, quienes lograron verlo por cuarta ocasión el domingo 2 de enero, desde que fue arrestado arbitrariamente en agosto de 2021. Escuchemos la demanda de los parientes. Están deshidratados, pesa 117 libras y pesa 140 su peso. Ahora está perdiendo memoria, perdió memoria, él no conoce a sus hijas, me dice él que no conoce a su bebé. Entonces estamos en una situación que estamos desesperados, porque él quiere, lo trasladan otra vez en la celda de castigo. Él necesita urgentemente un psicólogo para que lo valoren a él. Estamos desesperados nosotros, pero el caso de él, él dice que quiere ayuda psicológicamente, porque él está perdiendo memoria. No recuerda nada dentro de la celda. Y él, este, lo volvió, el 20 de noviembre, lo metieron otra vez en la celda de castigo, dice. Él siente buena ansiedad, le tiembla la mano, le tiembla la mano, le caen las cosas, le caen las cosas de su manito a él. Lo que estamos preocupantes nosotros, la pérdida de peso, que está demasiado delgado, deshidratado, y la pérdida de memoria, él no recuerda nada a él. A veces, ayer en la visita, él nos dijo que cómo se llamaban sus hijas, de su esposa, le di, tenía dos niñas, le dice, ¿cómo se llaman? Isabelita, le dice, y la otra, ¿cómo se llama? La niña se llama Samantha, le dice. Él dice que ve dos niñas, él recuerda que tiene dos niñas, pero ¿cómo se llama? Él dice que no sabe cuándo los capturaron, él dice que no sabe dónde los capturaron, no recuerdo nada de eso. Y la celda, lo que él tiene, una celda, dice que es demasiado, demasiado pequeña, demasiado pequeña, dice, que solo da vuelta y vuelta y vuelta, dice, él está desesperado. Lo que nosotros tenemos es el temor de que él se llegue a amar, porque él dice de tanta ansiedad, de tanto desespero que él quiere vivir más. Entonces, estamos desesperados, él está deshidratado. Lo que nosotros queremos es que lo mire un psicólogo urgentemente a él, urgente, un psicólogo para que él no pierda su memoria. Esa es la desesperación de nosotros. Eso es lo que yo quería denunciar, pues, de que dice que a él, a él lo pasan con un médico, pero el médico le dice que todo eso es normal, que es normal, dice, y eso no es normal, porque en cuanto nosotros lo vimos, tiene una sensación muy, muy severa, muy, 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 este, es un caso horroroso. Y él está tan delicadito, tan delicadito, que sus canillas, sus manitos cuelen demasiado a él. Y entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros. Y él quiere que os saquen de esa celda de castigo, porque el 20 de noviembre lo volvieron a meter. Él estuvo 86 días ya en la celda de castigo. Ahora lo vuelven a regresar a la celda de castigo. A él, desde pequeño, él está otra vez en la celda de castigo. Él pide ayuda. Él me dijo que me comunicara con mi tía, con la 76, para que ayudara, para que ya era un psicólogo, porque él está volviendo loco. Estamos bastante desesperados nosotros por eso. Y entonces, eso es lo que yo quería denunciar. Muchísimas gracias, mire, realmente es muy impactante lo que me acaba de decir. Consultamos a nuestros lectores qué opinan acerca de esta situación de los presos políticos, de cara al nuevo mandato de Daniel Ortega. Escuchemos sus respuestas enviadas al WhatsApp de artículo 66. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Creo que Daniel Ortega es un tipo sin escrúpulos. Es un tipo, por las condiciones en las que hoy se encuentra. Es un tipo con un sentimiento satánico y solo ha hecho pacto con el diablo, él y su mujer. Por lo tanto, todo lo que está haciendo es tortura a los secuestrados políticos. No son presos políticos, son secuestrados políticos. Tortura a la familia y tratando de golpear psicológicamente al pueblo en general. Ortega no va a ceder en sus pretensiones de morir como lo ha venido practicando del 2018 hasta hoy. Es lamentable, es triste, en ciertos momentos frustrante, pero también llena de convicción. Porque su fin al cual está empujando a llegar es que quiere armar una guerra civil y solo así, según él, lo pueden sacar del poder. Y hasta cierto punto creo que eso es lo que le empuja. Por eso está haciendo todo lo que está haciendo. Soy muy escéptico que lo hagan ceder a la comunidad internacional para que libera a los presos políticos. Mi opinión es que van a seguir presos. Seguro que los condenan a cadena perpetua. Mi opinión acerca de los presos políticos es que se les va a agravar la situación según los discursos de la furibunda señora y el otro dictador ese. No tienen futuro esos pobres. Los van a maltratar más de lo que los tienen. Y no sé, no sé qué más va a seguir, pero nada bueno para ellos. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Una nueva variante del COVID-19 ha sido identificada desde hace unas semanas por investigadores franceses, derivada de otra cuyos primeros casos se habían detectado en la República del Congo el pasado mes de septiembre. La variante fue bautizada con sus propias siglas, IU, y contiene 46 mutaciones, es decir, todavía más que Omicron. Un elemento peculiar de la IU es que una de sus mutaciones se asocia con un posible aumento de la transmisión del virus. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.